Con paraguas impermeables y bien abrigados, los capitalinos salen a realizar sus labores ya que por lo menos seis delegaciones de la Ciudad de México amanecen nuevamente con lluvia. Las demarcaciones afectadas son Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, Venustiano Carranza, Iztapalapa e Iztacalco, informó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. En su cuenta de Twitter, arroba ciudad-bajosegura, indicó que las lluvias han generado tránsito lento en diversos puntos de la capital, por lo que pidió a la población anticipar sus tiempos de traslado. También se recomienda a los automovilistas manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad. Notimex.